Bueno, vamos a reanudar esta clase de la asignatura de cesión de la información geográfica en caso de desastres. Yo para terminar la explicación que he dicho antes sobre los temas de información geográfica, creo que ha quedado muy claro lo que era el sistema vectorial de representación de unidades espaciales con puntos, líneas y polígonos, pero en el caso de los rasters tal vez no me he explicado bien porque si superponemos una malla cuadriculada al mapa de Houston que estamos viendo, esos números, esos códigos, cada celda va a tener solamente un número, pero un número va a corresponder a carretera, otro va a corresponder a río, otro va a corresponder a la característica geográfica que sea, puede ser relacionada con población, con lo que sea. Y ahora, Álvaro, comenta lo que querías comentar sobre los ejemplos. Nada, en realidad era enseñar algunos ejemplos mientras Héctor ha intentado arreglar eso, pero bueno, creo que tampoco viene mal enseñar los ejemplos porque al final lo que vamos a hacer en estas tres clases es exactamente lo mismo. Voy a compartir pantalla. Vale, creo que se ve ya la pantalla que aparece a las farmacias de Madrid. Sí. Vale, pues la clase de hoy que está haciendo José, el producto final, por decirlo de alguna forma, es una aplicación web a la cual se puede acceder a través de una URL como esta, por ejemplo, se puede hacer desde un móvil, ordenador, tablet y voy a ser muy breve, simplemente para, así os hacéis una idea de todo lo que vamos a hacer estos días. Al final esto es una aplicación web hecha con tecnología R y con ANGIS Online, que lo que tiene son una serie de widgets, que esto ya lo veremos, creo que hoy llegará José hasta esa parte. Es una aplicación web que tiene una serie de widgets que están configurados para trabajar con los datos, es decir, con las capas que hay en un mapa web, que eso es lo que estamos configurando ahora mismo. Entonces, esto es un mapa web, en este caso con la localización de las farmacias de Madrid, esto es una aplicación que se hizo como parte de la iniciativa de Jeovoluntarios, que desde el 15 de marzo, pues bueno, creo que en total somos casi 800 Jeovoluntarios, que hemos ido haciendo bastantes aplicaciones que ayudan a las administraciones públicas o a servicios de emergencia o a cualquier colectivo que haya tenido alguna necesidad en la que nosotros podíamos ayudar de alguna manera todos estos meses, bueno, estos dos últimos meses con el COVID. Entonces, para enseñaros simplemente, esto es una capa de puntos, que cada punto tiene su tabla de atributos, que es esta que estáis viendo. Al pinchar en cada punto lo que se abre es una ventana emergente, que eso también podemos configurarlo, ya lo veremos. Y bueno, al final, por ejemplo, este widget, que en base a una localización, te puede dar, te puede mostrar únicamente todas las farmacias, por ejemplo, que tienen dentro de un kilómetro. También puedes coger la ubicación que tiene tu móvil o el ordenador en este momento o seleccionar tú cualquier punto. Otro ejemplo, que este viene muy bien, para vuestro máster, que es de gestión de desastres naturales. Este es un cuadro de mando para gestionar la evaluación de los daños en edificios por un terremoto. En Puerto Rico, si este es en Puerto Rico. Al final esto es lo mismo, es una aplicación web que tiene una serie de widgets que tiran de los datos que hay en un manual web. Bueno, pues este es otro de los productos de Argis Online, que también lo veremos. Os lo enseño brevemente. Cuando entráis a ucm.maps.argi, lo que estáis haciendo es entrar a Argis Online de la Complutense, ¿vale? Al final, la Complutense tiene un convenio con ERP España, que es el que cede X licencias para todos los alumnos de la Complutense. Entonces, consistimos usuarios aquí porque al final, a través de este convenio que tiene la Complutense, bueno, lo tienen prácticamente la mayoría de universidades de España, porque creo que la UBM también tiene el suyo. No sé si, bueno, este máster sí que era compartido, ¿no? Entre las dos universidades. Bueno, pues al final este convenio nos da la posibilidad de tener varias aplicaciones o otras funcionalidades que sirviéramos una cuenta gratuita, normal y corriente. Estos días vamos a trabajar sobre todo con MapAppWebs, con Survey123, que es lo que haremos en la próxima clase, que son unas encuestas geolocalizadas, que también nos enseña ahora alguna. Dashboard, son los cuadros de mando, como el que os acabamos de enseñar de la gestión de daños por terremoto en Puerto Rico. Expert. Expert Builders y WebApp Builders también son un configurador de aplicaciones. Y, bueno, StoryMaps también es una aplicación muy buena, que también veremos, para que te permite presentar información, o ya sea un artículo o cualquier proyecto de investigación, o cualquier proyecto. Bueno, pues al final se pueden hacer bastantes cosas utilizando StoryMaps. Y, bueno, sobre todo vamos a trabajar con estas cuatro. Os voy a poner algún otro ejemplo. Por ejemplo, este de Yakarta, que es de gestión de inundaciones. Es lo mismo exactamente que hemos visto antes. Es un dashboard, un cuadro de mando, que también puedes embeber contenido HTML o crear gráficos utilizando una tabla que tengas alojada en tu cuenta online. Este, por ejemplo, es lo que os he comentado en una propia encuesta. Esta aplicación se utilizó, se aplicó en protección, en varias delegaciones de protección civil de aquí en España. Bueno, se está aplicando también en otros países, pero esta en concreto se puso en marcha el 18 de marzo y, por lo que nos han comentado, les ha facilitado bastante el trabajo de protección civil en Tomelloso. Bueno, y en otras delegaciones de Andalucía, bastante civil, porque al final ellos lo que estaban haciendo era recoger todos los datos por teléfono. Es decir, que tenían que ir tomando, apuntando con papel y lápiz toda la información de cada asistencia, porque ellos a partir del 18 de marzo empezaron a hacer un reparto de comida y medicamentos a domicil. Entonces, se hizo un survey, un 23, que es un formulario, que esto haremos el próximo día. Esos datos que está recibiendo protección civil a través de ArcGIS Online aparecen en vivo en un cuadro de mandos, que es este, que para ellos se ha configurado este webmap que incluye los datos de esa encuesta. Y al mismo tiempo, al instante, conforme se envía una nueva encuesta, por un lado, protección civil automáticamente recibe un correo electrónico con todos esos datos y esos datos también se suben, por decirlo de alguna forma, al mapa web que tiene en su ArcGIS Online. Este es uno de los cuadros de mandos que, bueno, es una réplica, porque al final esto tiene datos ficticios, porque por ley de protección de datos no podemos enseñar el cuadro de mando que está utilizando ahora mismo Protección Civil. Estos son todos con datos falsos, pero un cuadro de mando prácticamente igual que este, es el que gestiona, con el que gestiona Protección Civil todas sus solicitudes. Luego también tiene otro, para facilitar, por ejemplo, las consultas que todavía no han realizado. Esto también es otra aplicación web, esta parte de aquí. Al final son aplicaciones que podré seguir envidiendo en otras páginas, por ejemplo, en un StoryMap o en un Hub como es esta que os esté enseñando. Y tenía otra, os quería enseñar, si la encuentro, pero la utilicé. Un momento. Vale, esto igual es un visor, un visor con todos los datos de la cartografía sanitaria de la región de Murcia, en la cabecera. Esto es una aplicación web, como exactamente, bueno, hecha con la misma tecnología que os he enseñado antes también, con Web of Builder. Veremos cómo se hace esto, que al final parece muy complejo, pero es muy sencillito utilizar esta tecnología, porque al final es muy intuitivo, es muy sencilla. Y, por ejemplo, estaba buscando el famoso mapa de la Universidad de Johns Hopkins, que prácticamente creo que lo han visto todos bastantes veces en la tele. Y quería poner estos ejemplos de cuadro de mando, que se han utilizado mucho ahora, bueno, y se sigue utilizando, con todos los datos actualizados a diario de la situación del COVID por región. Bien, este, por ejemplo, es el de Andalucía, o uno de ellos, que también se ha hecho por parte del ojo contrario, y este es el que se está utilizando en la región de Murcia. Al final esto también tiene una serie de widgets configurados con, en este caso, con una tabla, una tabla compartida en Google Drive. A esa tabla compartida en Google Drive todos los días entran el responsable, la Consejería de Salud de la región de Murcia, en actualizar esos datos y automáticamente se actualizan aquí. O sea, que lo que hemos hecho nosotros ha sido configurar la aplicación, pero ellos son, al final, quienes deben gestionar esos datos, porque al final estos son sus datos. Bueno, pues simplemente quería enseñaros algunos ejemplos de lo que haremos estos próximos días. Haremos un cuadro de mando, haremos un formulario. Hoy vais a hacer una aplicación, un visor de este estilo, que una vez lo compartís públicamente, eso ya está listo para usar y podéis compartirlo por un móvil y al final ya está. Es una aplicación en la que puede hacer todo el mundo. Y nada, ya termino. Era simplemente para enseñar unos ejemplos mientras Héctor y José arreglaban el micro. Bueno, pues si te parece, José, sigues. Muy bien. Vale, ya he dejado de presentar. Vale, bueno, pues yo voy a retomar la explicación rápidamente desde donde se quedó Héctor. Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir. Y luego, pues, veremos a ver cómo podemos solucionar. Vale, entonces ahora me imagino que estáis viendo otra vez la presentación en PowerPoint. Teníamos el mapa, habíamos hecho, ya habíamos creado unos marcadores para ir a Houston cuando queramos y para ir a los pantanos. Y luego lo que hemos hecho es en Living Atlas, hemos buscado las rutas de evacuación de Houston. En el buscador, hemos encontrado la capa, la hemos añadido utilizando, que no sé si es el problema que tenía Héctor, utilizando el botón agregar, que es esa cruz negra inscrita dentro de un círculo blanco. Y una vez hemos agregado la capa, pues hemos hecho diferentes cosas. Hemos cambiado la configuración del mapa base, utilizando la opción lona gris claro. Hemos navegado por el mapa, mirad, solo hemos hecho antes. Y estábamos en cambiar estilo, que ha sido utilizando la herramienta contenido y apuntando a la capa de rutas de evacuación. Entonces, para eso hemos utilizado la opción que tiene un círculo, un triangulito, un cuadrado. Dentro, ahí teníamos varias opciones. Y, bueno, hemos visto cómo cambiar el estilo, el color. Unas personas lo tenían clasificado por categorías, otras no. Y estábamos viendo la información que podíamos, que cualquier persona va a poder hacer, consultar, haciendo clic en la entidad. Y que corresponde a la información que hay en la base de datos. Y estábamos viendo, pues, que nosotros podemos elegir qué campos queremos que se visualicen y cuáles no. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aprender a agregar otro tipo de datos. En este caso, vamos a poner un ejemplo con datos demográficos. Para eso, lo que vamos a hacer es, el objetivo es determinar las áreas de la ciudad que van a necesitar asistencia en caso de evacuación. Y el criterio es, recordad, la información que tenemos sobre hogares, el número de vehículos por hogar, dentro de, clasificando esa información por censos censales. Y, bueno, pues, lo que vamos a buscar son aquellos hogares que no tienen ningún vehículo. Entonces, bueno, seleccionamos la opción agregar. Esta vez, en lugar de como hemos hecho antes, vamos a seleccionar la opción Argees Online. Y vamos a acceder a otra base de datos. En este caso, de Argees Online. Y, bueno, pues, tenemos un buscador como ha pasado antes. Y vamos a escribir Houston Census Track Demographics, OVNER, LEARN-ARGEES en el buscador. Perdón, se busca agregar capa desde la guardia. Sí, porque no tenemos Argees Online. Claro, en agregar capa, mirad, si estás viendo la clase, ahora en la herramienta Meet, tenemos una opción debajo de Libin Atlas que es Argees Online. Pues no me sale. Yo tampoco la tengo. No la tenemos. ¿Seguro? ¿Estáis en agregar? Sí. Sí. Agregar capa desde la web, agregar capa desde un archivo, agregar notas de capa. De mapa. De mapa, sí, perdón, gracias. Pero ahora, porque el otro día sí que salía, a ver, voy a ver yo mi página el otro día. Hay que agregar buscar capas y en buscar capas sale la opción de Argees Online. Es suave, ¿no? Smooth, sí. Ah, vale, gracias, Susane. Ya está, ya está. Ah, perfecto. Sí, yo también ya lo tengo. Gracias, Susane. Gracias. Bueno. Bueno, a ver, que había cerrado las ventanas para intentar un momento. Vale, ahora estamos viendo otra vez la presentación. Hemos navegado por el mapa, hemos cambiado el estilo. Y ahora estábamos buscando datos demográficos. Entonces, en el menú agregar, utilizamos la opción Argees Online y buscamos una capa con datos, que es Houston Census Track Demographics, de Lean Argees Online. Es una capa que es propiedad del departamento de enseñanza de Argees. Entonces, agregamos la capa con el botón Agregar. Eso ya lo hemos aprendido antes. Y me imagino que todo el mundo, pues, la tenéis ya. Se nos va, vamos a ver una ventana emergente. Donde, bueno, pues, se nos da diferente tipo de información. Tenemos la opción de agregar esa capa a favoritos. Porque a lo mejor vamos a desarrollar trabajos con esta capa, diferentes trabajos durante un mes. Entonces, nos interesa poder acceder a esa capa rápidamente. Podemos agregarla a favoritos. Y también tenemos, pues, otra información sobre la capa. Bueno, agregamos la capa. Entonces. Perdón, lo siento, ¿eh? No me he enterado qué capa es. Lo siento. No te preocupes. Siempre que es mejor que me interrumpáis. O sea, me salen 10 Houston Census Track Demographics. Learn Argees. Pero es que me salen 10. ¿Son la misma todo el rato? No. Tienen todas. Has escrito OVNER también, OVNER dos puntos. Ah, no. Ese era el problema. Claro. No te preocupes. Es mejor que me interrumpas, ¿eh? Os lo digo el resto también lo mismo. Me interrumpís. Luego, si hace falta, hacemos una tutoría otro día. Y repetimos para quien no haya llegado. Bueno, pero si conseguimos llegar hoy al final de esta práctica, podremos enlazar con la siguiente clase. Ya estamos, ¿no? Sí, perdón. No, perdón. Yo tengo dos. ¿Puedo mostrar la última vez el nombre? Sí, ahí lo tienes. Vale, un momento, por favor. No te preocupes. Hasta que no la tengas, no avanzo de diapositiva. Más bien, disculpas por ir demasiado rápido. Bueno, pero salen dos, ¿no? Yo también tengo dos. Sí, yo tengo dos. Escribiendo. Yo creo que es la segunda. La segunda. Sí, es la segunda. Vale. Perfecto, gracias. Lo tenéis en el PowerPoint también y en pantalla lo podéis ver ahora. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, pues si todo el mundo está allá, lo que vemos es una ventana emergente que nos da diferente información sobre la capa. Agregamos al mapa y cuando agregamos la capa al mapa, pues bueno, vemos que es una capa vectorial de polígonos. Está constituida por polígonos, pero ahora mismo lo único que vemos es una capa verde que tiene la misma simbología para todos los polígonos. Y podemos diferenciar los polígonos porque los límites de los polígonos están en color gris, pero si los coloreásemos del mismo color que el interior de los polígonos, pues incluso no veríamos los polígonos. Bueno, entonces, esta leyenda no nos dice mucho y además no podemos ver las rutas. Entonces, lo que vamos a aprender ahora es a cambiar el orden de las capas. Si hacemos clic en el botón atrás en el panel de búsqueda, ¿vale? Para salir del panel de búsqueda de ArcGIS Online, vamos para atrás y entonces vamos a ver dos opciones que tenemos para ordenar las capas, para colocar unas capas encima y otras capas debajo. Una de esas opciones es hacerlo manualmente y otra es utilizando el menú de los tres puntitos donde se nos abren de cada capa. Si acercamos el ratón y hacemos clic en la capa, se nos despliega ese menú. También nos está diciendo que estamos utilizando la opción lona gris claro de visualización, como veis. Y tenemos una opción que es mover hacia arriba. En este caso, no podemos activar la opción mover hacia abajo porque solo tenemos dos capas. Y esta está abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar la capa de demografía debajo de la capa de rutas o al revés, la capa de rutas encima de demografía. ¿Lo tenéis ya? Sí. Muy bien, entonces ahora ya veis que tenemos la capa con las rutas, la tenemos encima de la capa con los distritos censales, que en la base de datos de cada uno de esos polígonos tenemos la información, tenemos diferente información. Una de esos campos es el número de vehículos por sección censal, por hogar de cada sección censal. Y lo que nos va a interesar es localizar aquellos hogares que no tienen ningún vehículo. Pero todavía podemos visualizar mejor esta capa. Entonces, para mejorar esa visualización, vamos a aprender a resimbolizar la capa reclasificándola en función de la información que hay recogida en la base de datos. Vale, entonces, lo que vamos a utilizar es dentro de la tabla, si visualizáis la tabla, hay un campo que es el porcentaje de hogares que no tienen vehículos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues en el campo Houston Censu Track indica ese porcentaje de hogares por sección censal que no cuentan con un vehículo. Y, bueno, pues vamos a utilizar en cambiar estilo, ya vamos a utilizar antes esa herramienta, pero para una capa de líneas. Ahora la vamos a utilizar para una capa de polígonos y vamos a utilizar dentro de la opción 2. Vamos a mostrar, nos pide que escojamos un campo y vamos a escoger ese campo, que es el porcentaje de hogares sin ningún vehículo. Cuando hacemos eso, pues vemos que estamos viendo una nueva clasificación. En este campo, hay diferentes tipos de estilos y dentro de cada estilo podemos escoger diferentes opciones. La lista de estilos disponibles para cada capa depende del tipo de dato. Entonces, en el caso de los datos demográficos, se suele utilizar un estilo que se llama recuentos y cantidades. Se puede hacer una escala de grises, en este caso, pues va a ser una escala de grises dentro de una gama de colores, dentro de un color. Entonces, este color está simbolizando para cada distrito censal, está simbolizando las capas donde hay mayor número, los polígonos, perdón, donde contienen un mayor número de hogares sin vehículo, en este caso en color oscuro. Pero además, podemos actuar sobre la rampa de color, haciendo clic, podíamos invertir la manera de aplicar este rango de colores, de manera que podemos tener los colores más oscuros en los lugares donde hay mayor porcentaje de hogares sin vehículo, o al revés, los lugares más oscuros en los lugares con mayor porcentaje de hogares con vehículos. Pero ahora, también podríamos acercarnos, pero ahora vamos a utilizar la opción símbolos, porque lo que queremos es variar la simbología de los hogares. Entonces, vamos a escoger en relleno, vamos a escoger esa rampa que va de colores azules a grises, que tenéis señalada en pantalla, lo estáis viendo ahora. ¿Vale? Tenéis abajo una opción que no vamos a utilizar ahora, que sería para variar la transparencia. Y una vez hemos escogido esa rampa de colores, si alguien va atrasado, por favor que me avise, que no se preocupe. Una vez tenemos seleccionada esa rampa de colores, hacemos clic en aceptar, y vemos que ya ha cambiado el mapa. ¿Vale? Y además, estamos viendo que los distritos censales ahora se visualizan, se visualizan en función del porcentaje de hogares, con mayor número de hogares sin vehículo. Los que tienen a medida, o en la medida en el que cada distrito censal tiene mayor porcentaje de hogares sin vehículo, ese polígono está con un color más oscuro. Y además vemos en la rampa que el porcentaje promedio es aproximadamente un 6%. Entonces, ahora hacemos clic en aceptar. Perdón, o sea, lo que estamos viendo es en gris si están por debajo de la media y en azul si están por encima. Exacto, pero además con una gama de grises o azules, en realidad es una gama que va de gris a azul o ese azul verdoso. Entonces, los colores, todo son polígonos de secciones censales. Pero lo que está variando, el color de cada polígono está variando en función del porcentaje de hogares sin vehículos. O sea, perdón, el porcentaje de hogares que no tienen un solo vehículo en el hogar, ¿vale? Colores grises es que hay pocos hogares en ese distrito censal que no tienen un vehículo, que no tienen ni siquiera un vehículo y colores azules es distritos censales, distritos censales que tienen un mayor número, un mayor porcentaje de hogares que no tienen ni siquiera un vehículo en el hogar. ¿Se entiende? Sí. Sí, gracias. Vale. Perdón porque a veces no soy la mejor. Generalmente no soy la persona que mejor explica en este mundo. Bueno, entonces, hacemos clic en aceptar. Y ahora vemos que la capa, bueno, pues ahora ya tenemos un mapa que nos está proporcionando bastante información. Estamos viendo, por un lado, esa capa demográfica donde tenemos una clasificación de los polígonos correspondientes a los distritos censales y visualmente podemos ver los lugares donde hay mayor porcentaje de hogares sin vehículo y donde tenemos que prestar mayor atención para la evacuación de la población, por ejemplo, reforzando el transporte público, por ejemplo, si me ocurre. Y además, tenemos superpuesta la capa con las rutas de evacuación. Luego hay muchos tipos de análisis que no vamos a hacer ahora pero que se podrían hacer como es, por ejemplo, análisis de distancia. ¿A qué distancia están? Podríamos generar una tabla para averiguar la distancia a esa ruta de evacuación de cada uno de los hogares. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es dar un nombre más descriptivo a la capa que muestra el porcentaje de hogares que no disponen de ningún vehículo. Entonces, vamos a seleccionar el menú de tres puntitos la opción cambiar nombre. Y la vamos a llamar porcentaje de hogares sin ningún vehículo. Que es mucho más representativo que el nombre que tenía antes que era Houston Census Track Demographics que era el nombre que venía por defecto. Entonces, hacemos clic ahí y cambiamos el nombre. Como veis, lo que estamos haciendo es utilizar esta práctica para empezar a tener un poco de soltura manejándonos en Argies Online. de manera que podáis tener una cierta independencia para poder funcionar por vuestra cuenta. Ahora vamos a aprender a guardar y compartir el mapa. Lo vamos a guardar, le vamos a asignar un título, etiquetas y un resumen que va a facilitar que otras personas lo localicen. De igual manera que nosotros hemos podido acceder a esa capa con las rutas de evacuación o a esa capa con información sobre la titularidad de los vehículos por distritos censales, pues nosotros vamos a compartir este mapa también en la, primero en nuestro grupo de Argies Online y luego con la comunidad. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a la opción en el menú de herramientas. Hay una opción que es guardar y lo que vamos a hacer es guardar ¿cómo? Porque no queremos guardar un cambio que hemos hecho. Queremos guardar el mapa web que estamos haciendo. No está guardado todavía. Entonces, utilizamos la opción guardar ¿cómo? El menú guardar y se nos va a desplegar una ventana emergente en la que vamos a poder ver, pues, vamos a tener que añadir información como el título que le queremos dar al mapa, unas etiquetas que van a permitir que otras personas localicen este mapa en función de su interés. Esas etiquetas serían como las palabras clave o las keywords que aparecen en los artículos. También vamos a aplicar un, a añadir un resumen que explique lo que es la capa en un resumen breve. En este caso, pues, una capa que muestra la carpeta de huracanes y luego vamos a guardarlo en una carpeta. Entonces, os debería aparecer la opción si os habéis incluido dentro del grupo del máster, os debería aparecer la carpeta del máster. Si no, podéis aprovechar ahora para incluiros. Juraría que estoy incluida, pero no me sale esa opción. A mí me pasa lo mismo. Yo creo que estoy metida y tampoco me deja. Me uno tampoco. Bueno, pues, vamos a hacer una cosa. Podéis guardar la capa en otro lugar y luego, manteniendo esta reunión o a través del WhatsApp o como queramos, o algunas personas antes y otras después, como queramos, resolvemos el problema de la pertenencia o no al grupo. ¿Vale? ¿Os parece? Sí. Vale. Vale, ahora, lo que importa ahora es que guardes la capa. Porque vamos a, lo que vamos a hacer en esta clase es aprender a hacer el mapa. Y luego, pues, vamos a ver cómo hacemos. Yo es que ahora, bueno, creo que es mejor por eso que sí, que no andar revisando el grupo de Nargis Online. Lo estoy cambiando la línea. Lo está trabajando Álvaro. Se supone que ya podéis. Lo que no sé es si tendréis que guardar el mapa y actualizar la página. A ver, probad. Yo espero, no hay problema. Probad. Probad. Una consulta. Yo, yo ya había creado el mapa y, bueno, ahora estoy haciéndolo de nuevo, pero no me deja volver a poner el mapa con el mismo nombre. No sé si lo dejo tal cual y no lo guardo y dejo el que tenía anterior. Bueno, lo que puedes hacer es guardarlo con el mismo y añadir un dos. Guárdalo, guárdalo y mejor tener los dos mapas guardados para... Con otro nombre. Pues, no te deja guardarlo, me imagino, porque coincide este nombre que estás poniendo con el nombre de algo que ya he guardado. Sí. Entonces, pues, puedes ponerle un dos al final del nombre y ya está. Si ahora lo que queremos sobre todo es que culminar el proceso de aprender a hacer un mapa web. Y luego, lo que se va a evaluar en la asignatura no es solamente este mapa web, sino toda la herramienta que vamos a generar y que va a estar todo incluido, como veréis. Ya veréis. Y además, no os preocupéis porque os vamos a dar todo el tiempo que necesitéis. Y vamos a hacer las tutorías que necesitéis para que todo el mundo termine la práctica, le quede un trabajo muy bueno y por lo tanto haya aprendido lo que queremos que aprendáis. Bueno. ¿Lo habéis guardado ya el mapa? Sí, pero no sale la opción del grupo del Master Round. Vale. No pasa nada porque eso al darle a guardar lo que estás haciendo es guardar el mapa en tu contenido. Entonces, eso siempre va a estar ahí. Compartidlo con el grupo, eso se puede hacer después también, más tarde. Luego, cuando terminéis, si quieres, comparto yo pantalla y enseño cómo compartir un contenido con un grupo. Genial. Gracias. Genial. Y ahí aprovechamos para asegurarnos que todo el mundo está en el grupo. ¿Está Héctor por ahí? Ah, es que no sé si tiene micro. No pienses que me olvido de ti, Héctor. Venga. Vamos a seguir. Entonces, tenemos una opción que es compartir mapa. Con esa opción que es encadenada. Entonces, cuando hacemos clic en compartir mapa, lo que vamos a compartir no es una capa. No vamos a actuar sobre las capas que tenemos en el menú, que son las opciones que hemos visto antes. Ahora vamos a actuar sobre todo el mapa, sobre todo el archivo que estamos creando. nos sale una ventana emergente con ese mensaje. Hacemos aceptar, nos está dando un aviso. Hacemos clic en aceptar y en este caso podemos seleccionar diferentes opciones. Lo que vamos a hacer es compartir con todos y con Universidad Complutense. Y también, si queréis, pues podríamos compartir con Máster en gestión de desastres. También tenemos ahí ya una primera posibilidad de obtener un enlace que si se lo facilitamos a cualquier persona va a poder ver ese enlace. Si solamente compartimos con Universidad Complutense de Madrid, cuando la gente vaya a ese enlace les va a pedir usuario y contraseña para poder entrar en Universidad Complutense de Madrid. Si solamente compartimos con miembro del grupo Máster en gestión de desastres, solamente las personas que sean miembros de ese grupo van a poder acceder a ese mapa. Pero como estamos compartiendo en público lo va a poder ver cualquier persona, incluso los amigos o amigas que tengáis, si queréis, le podéis mandar mirad lo que he hecho y lo podéis ver. O luego podemos compartir, creo que el otro día lo hicimos en el grupo que tenemos de las dos asignaturas de WhatsApp, la gente compartió un enlace y era para poder ver. Bueno, entonces hacemos... Perdón, una pregunta. ¿Por qué si ya estamos dando a compartir a todos, que lo va a ver todo el mundo, damos también a compartir en la Universidad Complutense de Madrid? Porque... O sea, ¿hay alguna diferencia o algo? Por curiosidad. Pues mira, la diferencia, se me ocurre que la diferencia puede ser que ese contenido si está dentro de la Universidad Complutense de Madrid forma parte ya del contenido propio de la Universidad Complutense de Madrid y va a ser más fácil que lo encuentre una persona de la Universidad Complutense de Madrid. Si está en todos, pues quedará almacenado como tu contenido pero compartido con todos. Vale, vale. ¿No sería algo así, Álvaro? Sí. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, para la solicitud de protección civil temelloso, bueno, para otra solicitud de protección civil, lo que se hace es crear una cuenta de organización de Argis online solo para ello. Por ejemplo, ayuntamiento de Madrid punto maps punto argis punto com. Entonces, Ayuntamiento de Madrid es que gestiona a los usuarios de su organización en Argis online y a lo mejor un técnico de ayuntamiento está trabajando con unos datos que quiere que no sean públicos pero quiere que pueda tener acceso otro técnico de otra consejería. Esos datos se tienen que compartir dentro de la institución, o sea, dentro de la organización de Argis online pero no tiene que hacerlo de forma pública. Ese es un ejemplo de esa forma de compartir. Vale. Gracias. Bueno, pues ahora ya hemos compartido el mapa y lo que vamos a hacer es crear una aplicación web con este mapa. No hagáis nada todavía. ¿Vale? Tenemos ese mapa web donde tenemos los datos demográficos y las rutas de evacuación. Más que los datos demográficos la definición más correcta sería tenemos localizados en función del criterio que hemos utilizado los hogares más vulnerables en caso de evacuación, de necesitar asistencia en caso para nuestro plan de evacuación que estamos haciendo según esos criterios. Ahora vamos a utilizar ese mapa para crear una aplicación web que es una interfaz que vais a ver que va a mejorar el aspecto del mapa. Vamos a poder escoger qué funciones queremos que aparezcan y cuáles no. Y además vamos a conseguir integrar la información en otros elementos multimedia. La vamos a poder mandar por WhatsApp. La vamos a poder incluir en una página web en Facebook. Vamos a poder escoger además varias plantillas. Tenemos un menú de plantillas. Es como por ejemplo tenemos también en si habéis hecho páginas web pues por ejemplo en WordPress pues tienes diferentes plantillas. Es un sistema que facilita nuestro acceso a esta herramienta sin que tengamos grandes conocimientos de programación. ¿Vale? Bueno. Entonces estamos en la ventana donde estabais antes y lo que vamos a hacer es si os habéis salido de esta ventana tendríamos que ir al botón compartir de la barra de herramientas y si no habéis salido perdón 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 tenemos que hacer hecho sí sí tenéis que cerrar esta ventana hecho para que se comparta esa capa y luego volvemos al menú compartir de la barra de herramientas para volver a esta ventana a compartir y ahí lo que vamos a hacer es seleccionar la opción crear una aplicación web porque queremos antes de crear la aplicación web queremos que el mapa esté compartido si no en la aplicación web vamos a tener problemas porque esa aplicación web va a pedir usuarios y contraseñas a otras personas entonces si estamos ya en esta ventana emergente seleccionamos la opción compartir se nos abre un nuevo menú donde tenemos diferentes opciones que algunas vamos a ver en las siguientes clases y algunas las vais a poder aprender después por vuestra cuenta preguntándonos desarrollando aprendiendo con vuestro tcm inscribiéndose en la en geovoluntarios o voluntarias como queráis entonces vamos a utilizar la opción mostrar todo para ver todas las posibilidades que tenemos entonces vamos a ver diferentes opciones y si nos vamos a la opción que hay en la parte inferior vale vamos a mostrar mapa vamos a seleccionar la opción visor básico hay diferentes tipos de visores nosotros vamos a utilizar la opción visor básico seleccionamos y nuevamente pues tenemos que incluir otra vez información como título y título etiquetas resumen que puede ser este mapa muestra rutas de evacuación anti huracanes en houston texas lo mismo que pusimos para guardar si por defecto si no me equivoco se aparecerá esa información si claro porque se ha guardado pero una cosa es el mapa web y otra cosa es la aplicación web ahora nos da esta opción porque a lo mejor nosotros queremos dar otro tipo de información al crear la aplicación web la información que hemos incluido en el mapa web la va a ver cualquier persona que utilice esa capa para lo que sea y la información que vamos a incluir ahora es la información que va a ver que van a ver las personas que vean el mapa web vamos en la parte inferior en la ventana pues hacemos hecho lo guardamos en la carpeta que queramos yo lo guardo en una carpeta que se llama mapa houston luego álvaro nos va a enseñar pues nos va a hacer una pequeña excursión por todo el mundo de las carpetas los contenidos la comunidad etcétera etcétera ahora un momento lo vamos a guardar en hecho y entonces ya podéis visualizar la aplicación web y vamos a configurarla tenemos diferentes pestañas para poder configurar la aplicación web en función de la información que hemos incluido y también del tipo de usuario final tenemos varias ventanas que como veis se denominan general cem options y search entonces vamos a empezar por la opción general en la opción general podemos cambiar el título no sé el título si os aparece algún título por defecto un título bueno en este caso para que la gente los usuarios que en su móvil en su celular vean esa esta aplicación que estáis creando pues puede ser población en riesgo en houston luego además podemos poner un subtítulo que añade más información en este caso puede ser distritos censales vulnerables durante un huracán o en caso de evacuación durante un huracán si jose perdón dice esto que se puede arrepentir desde desde el visor básico si por supuesto bueno cuando hemos cuando hemos seleccionado la aplicación crear una aplicación web se nos ha abierto un nuevo menú donde hemos seleccionado la opción mostrar todo tú avísame Álvaro porque yo no veo como sabes ahora no veo el chat sí, sí por eso te he dicho entonces tenemos la opción mostrar todo para ver todas las opciones la parte inferior en mostrar un mapa vamos a seleccionar vamos a seleccionar la opción visor básico tenemos otras muchas yo de hecho hasta ahora hasta ahora la que he utilizado es visor básico las otras opciones bueno tienen diferentes utilidades que algunas pues las veremos en las siguientes clases y otras las podéis aprender pues en el TFM o participando en geovoluntarios entonces una vez tenemos la opción visor básico incluimos la información que por defecto el visor básico va a asimilar la información que tienen los metadatos porque procede procede de la capa del mapa web que hemos creado antes si no podemos cambiar lo que queramos Rector avisa si te quedas atrás hemos clic en hecho y entonces lo que vamos a hacer ahora es configurar la aplicación web hola perdón yo no tengo la opción de visor básico no sé por qué en crear una aplicación web nueva y se va intentando de buscar pero no no me sale la opción desplázate tienes una perdón no lo he explicado y no lo he incluido en el powerpoint pero tenéis a la derecha tenéis una barra para desplazaros por la ventana para estar abajo del todo claro y ver todas las opciones y dos flechitas podéis desplazaros arriba y abajo para ver las diferentes opciones vale ah vale perdón si es que estaba utilizando no perdona porque no se me ha ocurrido esa duda bueno a lo mejor no era necesario hacer este powerpoint bueno gracias entonces claro esa debe ser la duda también por eso ha surgido le ha surgido el problema a Héctor tenemos visor básico entonces ahora lo que vamos a hacer es configurar la aplicación vamos a cambiar a seleccionar qué queremos que aparezca en la aplicación web qué información del mapa web y qué no y qué queremos descartar además de de pues proporcionar más información repito que no es la información que va a ver la gente que vea esa capa que hemos compartido públicamente con la universidad computense sino la información que queremos que vean los usuarios del mapa web entonces hemos visto cómo cambiar el título población en riesgo en Houston podéis poner que queráis y nosotros os estamos proponiendo un título pues por si queréis poner ese título para que tengáis ya algo que mostrar de hecho lo bueno que tiene esta práctica es que luego siempre vais a poder mostrar en una entrevista de trabajo vais a poder mostrar esta aplicación como pues para enseñar lo que podéis hacer y si no os acordáis de cómo se hace vais a tener el vídeo y el tutorial también en la presentación en PowerPoint también podéis hacer un resumen que es lo que le informa a la gente de en qué consiste este mapa y además ahí tenéis varias opciones que yo no he utilizado pero que podéis utilizar para enriquecer mucho y además nosotros al final de curso pues vamos a tener que valorar vuestros trabajos ¿no? entre entre un 0 y un 10 seguramente sea entre un 9 y un 10 pero como vamos a tener que valorar eso pues pues eso lo haremos en función de cómo enriquezcáis esta información también podéis meter imágenes podéis cambiar el texto podéis destacar algunas palabras en negrita o en cursiva y otras no subrayar podéis incluir vínculos por ejemplo Houston en Houston podéis ir a Google Maps copiar la dirección el HTTP del Google Maps de Houston y ponerlo como enlace aquí de manera que la gente puede ir luego a Houston ¿vale? lo bueno de estas opciones de estas herramientas es que podemos interactuar con unas y otras para enriquecer mucho nuestra aplicación toda esta charla era también para daros tiempo a que escribáis el texto vamos a o sea una vez que se configura esta aplicación web se puede volver atrás pues no me acuerdo yo tuve un problema con eso no me acuerdo si se puede editar o no pero ¿a qué te refieres? a volver a editar después de hacerlo sí a cambiar por ejemplo ahora a cambiar a enriquecer el resumen sí, sí claro eso se puede cambiar en cualquier momento todo vale perfecto bueno pues entonces los títulos imágenes vale bueno cuando copiáis esto es como en Word cuando copiáis y pegáis el texto pues podéis mantener el formato anterior o eliminar el formato utilizando una opción que hay en la barra de herramientas bueno la siguiente ventana que vamos a ver es la opción tema la opción CEM que sirve para seleccionar los colores en el interfaz en el interfaz del usuario experimentar con los colores para ver los cambios que se pueden hacer muy bien luego en la ventana en la ventana options hay una serie de opciones preseleccionadas en este caso lo que vamos a hacer es desactivar las casillas galería de mapas base y marcadores que supongo que es donde está conservando el sistema esas opciones que teníamos en el mapa web si os acordáis pero a nosotros no nos interesa ahora que la gente pueda ir a pantanos porque si recordáis pues bueno hemos aprendido hemos hecho un marcador para pantanos para aprender a usar marcadores pero ahora pues incluir esa opción lo que haría sería distorsionar un poco a lo mejor meter un poco de ruido en la información que queremos transmitir al usuario también vamos a marcar la casilla leyenda perdón una pregunta en la parte de tema cuando cambio los colores en realidad no veo que haya una previsualización de dónde están cambiando sí porque creo que tienes que guardar para poder ver los cambios claro ok gracias voy a esperar un poco para que lo hagáis hazlo venga vuelvo a la diapositiva anterior gracias espero que compartamos estos mapas en el grupo de whatsapp un poco para animarnos son cosas que estamos consiguiendo en grupo muy bien bueno pues estábamos viendo hay diferentes opciones que algunas vienen por defecto por si quieres hacer lo típico que hacemos muchas veces siguiente 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 sin leer pero en este caso desactivad las opciones galería de mapas base y marcadores y marcar la casilla leyenda cuando hagáis eso hacemos clic en guardar alguna más o sea leyenda detalles los detalles del mapa y herramientas para compartir eso sí o no no las que te he puesto leyenda luego mira hay otras por ejemplo que es hay una herramienta que debe servir no la he activado yo nunca no pero si los tienes estos tres o solamente leyenda las tres que están implicadas ¿no? sí vale gracias sí bueno además ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer esta herramienta esto va a servir para para pues para calificaros luego la asignatura pero luego cuando hagáis una herramienta para vuestro para vuestro trabajo TFM que la verdad es que no va a costar mucho trabajo y va a enriquecer mucho el trabajo el TFM y luego además ese TFM es lo que vais a usar para enseñar por ahí fuera lo que sabéis hacer pues ahí ya sí que podemos os sugiero que probéis vuestra herramienta y probéis a incluir o quitar unas u otras opciones bueno en la pestaña búsqueda la pestaña opciones lo que queremos lo que queremos es queremos incluir podemos activar o desactivar la la ventanita que tiene la lupa vale pues dejarla activada y luego podemos probar a ver si sirve para algo y ahora ya lo que vais a tener es una una visualización previa antes de guardar que si no pues para que naveguéis para que hagáis consultas para que decidáis si queréis cambiar un color u otro vale probad un rato y luego después guardad un rato bueno pues entonces si queréis si damos ya a la opción guardar lo que vamos a hacer es editar los detalles del elemento hemos terminado la aplicación y vamos a editar los detalles de la aplicación para ofrecer a los usuarios información significativa sobre el mapa y los datos que contiene son los los metadatos del mapa que también existen en las capas y es importante que todos los mapas aplicaciones y las capas contenidas en los mapas tengan esos metadatos hola perdón me perdí en algún momento y no tengo habilitada la opción de guardar entonces creo que tenía que hacer algo antes vale que has estado haciendo visualizando ya vi ya la tengo gracias vale perfecto bueno pues vais a ver que hay una barra de información hay una barra de información que bueno pues que nos va nos va a ir indicando el porcentaje de avance en la cantidad de información que debe tener y que estamos incluyendo en nuestra aplicación vale para que sea una aplicación de calidad bueno pues lo primero que vamos a hacer es completar si adelante alguien quiere decir algo no perdón perdón vale lo primero que vamos a hacer mirad debajo de información del elemento ahí es donde tenéis una barra de color verde pero que no está no es totalmente verde esa barra se va a ir rellenando a medida que vayamos añadiendo la información que vamos a incluir ahora entonces si vamos a la opción agregar una descripción que está debajo de esa barra se activa un cuadro para editar un resumen y ahí pues vamos a poder editar el resumen cambiarlo lo que queramos ¿y dónde está información del elemento? información del elemento en la parte de ¿estás viendo la pantalla de la presentación? a la derecha donde está tu nombre de usuaria y debajo tienes varias opciones ver aplicación configurar aplicación compartir debajo información del elemento con una barra de color verde tiene una parte de color verde y otra gris y se va a ir va a ir avanzando esa barra a medida que vayamos incluyendo información vale es que no había cerrado todavía lo anterior lo que queremos es que llegue al 100% entonces vamos a agregar descripción y se va a activar el cuadro editar resumen y también vamos a tener después la opción de como veis podéis tenéis varias varias opciones para editar vamos ahora a editar la descripción si queréis podéis copiar el texto que hay ahí para dejar puesto un texto y sobre todo también por si algún día tenéis que retomar esta clase para hacer esta herramienta pues que veáis un poco pues lo que se ha explicado de esta herramienta y lo que podéis explicar de la herramienta que creéis ese texto yo ya lo había copiado antes en algunos pasos anteriores no sé en dónde quedó exactamente ¿te acuerdas? ¿yo? no no me acuerdo ahora en algún bueno no importa pero antes ya había salido y lo puse pero me importa gracias bueno bueno esto lo vais a poder editar en cualquier momento entiendo que es un resumen del mapa claro es un resumen de la aplicación web para una persona cuando tú le mandes esto por el con un enlace por whatsapp por ejemplo a alguien esa persona que a lo mejor no sabe ni siquiera lo que son mapas web cuando haga clic en el mapa en la aplicación le va a aparecer esta esta descripción entonces mira pues esta aplicación muestra rutas de evacuación y datos demográficos por distritos censales para Houston los distritos en color azul más oscuro tienen un porcentaje más elevado de hogares cualquier persona que vea esto por primera vez viendo ese resumen lo va a entender la aplicación es un poco es un poco el objetivo de ese resumen porque es un resumen para que lo vean no no un profesor de esta asignatura no alguien que está haciendo la herramienta sino alguien que le llega de repente que a lo mejor es la primera vez que hay una herramienta vale bueno aquí también podéis añadir enlaces fotografías lo que queráis podéis variar las características del texto si lo queremos más grande más pequeño en colores lo que no me queda muy claro es que diferencia hay entre la aplicación web y el mapa el mapa es una un mapa una capa que hemos no es una capa tampoco es un conjunto de capas con una combinación determinada de capas con una leyenda determinada de esas capas que hemos creado antes y lo hemos guardado y lo hemos compartido con todo el mundo y con la universidad computense y con ese mapa web ahora estamos creando esta aplicación es decir la aplicación la aplicación no vamos a poder mover o algo así claro la aplicación va a ser un visor que vas a tener por ejemplo en el móvil o en una página web o donde quieras y vas a poder interactuar con ella vale pero para ver para interactuar con el mapa necesitas entrar en argis online sin embargo con la aplicación no con la aplicación solamente la propia aplicación lleva las herramientas ah vale 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 perfecto vale claro eso es lo maravilloso que tiene esto con argis pues sí podemos compartir información pero al final tienes que ser un usuario que sepa usar argis si no no se entera sin embargo con esto ya lo verás luego compartimos en el whatsapp si queréis y lo vemos bueno después de guardar los cambios la aplicación ya nos muestra la descripción y vamos a editar los términos de uso que están en la información del elemento si os fijáis una vez hemos hecho el resumen y la descripción en información del elemento la barra verde ya llega casi hasta el final ya están en el intervalo de alta calidad y además tenemos una lista de tareas a realizar que tienen un check ya hemos agregado un resumen hemos agregado una miniatura una descripción etcétera puede que no tengáis ese check en todas las opciones pero ahora vamos a ahora vamos a agregar los términos de uso en términos de uso en este caso como son datos de dominio público se refiere a la propiedad de los datos pues ninguno porque son datos de dominio público que hemos incorporado si os acordáis a través de living atlas y de argis learn online o de learn argis online entonces guardamos escribimos ninguno punto datos de dominio público guardamos ya tenemos casi todo pero podemos editar la vista en miniatura si os acordáis la capa de rutas de evacuación tenía una vista en miniatura en la que aparecía un huracán a lo mejor no es la mejor vista en miniatura si me ocurre porque no es una capa de un huracán una capa de rutas de evacuación en caso de huracanes entonces podéis generar la imagen que queráis en photoshop no sé una foto vuestra una foto de coches lo que queráis y esto se hace editando la vista en miniatura donde además además podéis agregar o quitar de favoritos esa opción de la estrella puesta porque está añadido en favoritos debe venir por defecto porque lo tenemos como favoritos antes bueno si si activamos la opción editar vista en miniatura aparece la típica ventana emergente donde podemos examinar en el ordenador o arrastrar desde el escritorio cualquier archivo que soporte la aplicación archivos jpg png o gif vale nos pide una resolución mínima de 600 por 400 píxeles por pulgada con lo cual muchas imágenes que bajamos de internet no servirían otras sí simplemente hay que tener en cuenta eso que existe ese concepto de la resolución de la imagen subimos la imagen y ya la aplicación está terminada entonces ahora deberíais poder compartir la aplicación la podéis mandar si queréis al grupo de whatsapp y así la podemos ver no importa como esté ahora no vamos a evaluar la aplicación ni siquiera hemos abierto en el campus virtual ni hemos pensado lo que os vamos a pedir porque depende de hasta dónde lleguemos yo he seguido el powerpoint entonces no puedo no he terminado la aplicación si la enviáis lo podemos ver y si queréis ahora para terminar pues álvaro puede realizar algunos comentarios previos a la siguiente clase perdón cuando le doy a compartir me sale lo que me ha salido antes en plan definir para todos los públicos y para el grupo pero no me da ningún enlace para poderlo compartir por whatsapp por ejemplo no lo tienes en la opción en la url al final claro vale perfecto gracias lo siento bueno de todas formas guárdalo y ahora exploramos alberto nos va a enseñar ahora el menú vale que tenemos cada usuario y ahí pues vamos a poder ver todas esas cuestiones estás por ahí álvaro si estoy por aquí muy bien dejo de compartir pantalla para darte paso a ti vale voy a compartir Claudia mándalo al grupo de whatsapp bueno lo digo porque así para poder comprobar que funciona con el móvil que es lo más interesante para el para el conjunto de los usuarios venga álvaro te dejo a ti está ya se ve mi pantalla ¿no? sí 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 se ve antes quise enseñar este porque era el mapa que el más famoso de todo el coronavirus porque ha salido prácticamente todos los días en la mente de diario y es un cuadro de mando que ha hecho la universidad de John Hopkins está hecho con análisis online con dashboard el próximo día haremos uno de estos y nada simplemente enseñarlo porque al final esto es un mapa web tiene una capa de puntos que es un punto para cada país y ese punto en la tabla de atributos pues tiene los casos confirmados y muertes que se actualizan a diario esto es una serie de widgets que al final lo que está haciendo es bueno ya veremos cómo se hace pero al final debe configurar gráficos o sea elige las dos columnas que quiere representar en el eje vertical y conforme vayas metiendo mandatos esto se va actualizando solo os lo quería enseñar por eso porque es muy famoso y al final entre la próxima clase y la siguiente haremos un cuadro de mandos así y vale ya os enseño un poquito porque al principio yo puedo entender que da un poco de miedo cuando entras aquí por primera vez pero bueno vais a ver como al final son bueno son ocho pestañas y no tiene no tiene no tiene nada por defecto entras aquí a la página de inicio la pestaña de galería vais a ver que os lleva a todos los ítems que tienen publicados usuarios de la de la de la de la complutense vale que tengan usuario aquí en Angis Online de la Universidad de la Complutense pero igualmente aquí pueden buscarlo en teoría si busco aquí cualquier no sé si habéis compartido a ver creo que habéis compartido aquí en el chat uno de ellos bueno entonces estoy buscando el título vale también se puede buscar luego aquí en contenido ahora lo enseño mapa es la pestaña que habéis visto ahora que es un mapa generar mapas en 2D como ya se ha dicho José escena es en 3D vale aquí podéis meter exactamente la misma información pero representarla en 3D jugar también luego con el tipo de simbolización darle altura a los elementos si tuviésemos cartografía de de edificio también se puede levantar sobre todo quiero ver ahora las de grupos contenido porque al final prácticamente el 90% del tiempo que pases en Angis Online vas a estar entrando en esta ventana la de contenido que ahí es donde tienes todo todas las capas todas las aplicaciones todos los webmaps todos los datos que publiques en tu en tu cuenta de Angis Online vas a poder acceder a ellos a través de esta pestaña de contenido en grupos y ya lo vemos aquí van a aparecer todos los grupos que en los que estás en los que eres miembro de ese grupo vale en tu organización por ejemplo yo estoy en este en varios de master y en algún aquí se supone que estamos todos entonces tú puedes tener una aplicación que la tienes en tu contenido siempre va a estar vale tú puedes tener contenido en tu perdón puedes tener aplicaciones o webmaps en tu contenido que el nivel de privacidad sea únicamente para el propietario es decir que eso lo vas a ver tú no lo va a ver nadie más luego lo puedes compartir por la organización y compartirlo con un grupo entonces sí que aparecía aquí por ejemplo estos son los de la otra sinatura de recursos complementarios aquí ya están todos sus bueno quien haya compartido la aplicación algunos han cambiado también el thumbnail que es el icono del ítem esto se puede cambiar también vale estos son los webmaps y las aplicaciones de vuestros compañeros entonces la idea de un grupo que al final es para trabajar con la para trabajar de forma con la también he compartido yo sin querer ah pues sí mira sí aquí también hay más que habéis compartido claro pues al final o sea entiendo que ya podéis compartir esa opción que no salía ya ha sido de salir a todos pues si si habéis podido ya vosotras tenéis el mismo tipo de usuario pone la pestaña en mi contenido esto sí quería explicarlo porque al final tenéis que diferenciar entre grupos y las carpetas de tu cuenta vale esta es mi cuenta personal o sea yo tengo un igual que vosotros mi cuenta personal dentro de la organización de la computense entonces yo me ordeno todo el contenido que voy a ir subiendo por carpetas estas carpetas que las puedes crear desde la pestaña de contenido aquí a la izquierda en este menú te sale aquí la opción de crear nueva carpeta estas carpetas solo las ves tú vale esto sirve para organizar todo tu contenido no puede verlo nadie más al principio bueno puede ser que cause confusión entre carpetas y grupos pero que no lo puede al final carpetas es únicamente para el usuario y grupos ya es para trabajar colaborativamente entonces por defecto si no tenéis ninguna carpeta todo lo que vaya generando aparecerá o en esta pestaña de todo mi contenido o en esta carpeta creo que suele suele aparecer por defecto siempre en vuestro usuario podéis crear cuantas carpetas queráis y ahí bueno para mover por ejemplo para mover un ítem que lo queréis mover en una carpeta podéis seleccionar varios y aquí os aparece la opción de mover y eso ya lo movéis a la carpeta que queráis que no es lo mismo que compartir vale mover ese entre vuestro contenido compartir ya sí que sería lo que os he comentado nivel de propietario nivel de organización público o compartirlo con los grupos que queráis por ejemplo este contenido ya lo tenía compartido con con el con el grupo vuestro entonces lo que os he comentado antes José de de compartirlo en el grupo es en realidad lo único que tendré que compartir en el grupo es la aplicación vale web mapping application porque al final esa aplicación ya incluye el web map o sea el web map vosotros lo podéis utilizar para configurar toda la visualización simbología añadir los los datos que queráis y luego al final lo que se usa va a ser la aplicación porque esa aplicación ya tiene ya tiene todos esos datos dentro más los widgets el título todas las opciones que vayan habilitando pues al final lo que interesa es eso por ejemplo esto este enlace aquí lo que nos lleva directamente es a la aplicación que luego tiene un web map dentro sí pero al final ese web map solo no nos dice nada bueno no nos dice nada está representando todos los datos y representa un fenómeno pero pero si le das el plus por decirlo una forma de añadir todos estos widgets pues ya te quedas con te quedas con la aplicación esto lo digo por lo que habéis comentado antes también de cual es la diferencia entre un mapa web y una aplicación y vale ya aprovecho bueno no sé si tenéis alguna duda porque si no yo sigo hablando y si tenéis alguna duda de la práctica de hoy cualquier ejemplo que os enseñaba o curiosidad decirlo sin problema y os vemos yo tengo una duda ahí en esta parte que nos estabas explicando en donde se puede ver que ya pertenecemos al grupo de gestión de desastre ah en grupos sí y no sé si podéis ver si vosotros tenéis esta opción habilitada si os sale esta pestaña de miembros a ver es que ya me salí aquí estamos no yo no vale pues entonces solo puedo verla yo y José que es el propietario del grupo yo sí puedo verla ah pues entonces no entiendo yo también no 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 pero hay una opción que tú puedes permitir que los miembros del grupo sí vean otros miembros o no pero no recuerdo si eso bueno eso lo habilitó José cuando creó el grupo y esa es una de las opciones que puedes configurar pero bueno que no se puede cambiar en cualquier momento perdón si la veo vale vale ok vale pues en principio estamos todos en el grupo no falta nadie si alguien entra a grupo si no aparece ese grupo aquí en su pestaña decídmelo y el metro la idea es que al final vosotros vayáis compartiendo vuestro contenido tanto por ejemplo la aplicación de hoy no tiene por qué ser hoy pero al final la idea es dejar en este grupo las aplicaciones finales que vayáis haciendo vale entonces al final eso bueno ya lo explicaremos bien pero la idea es hacer una aplicación que englobe a todas que eso lo haremos con un story map ya aprovecho y os enseño bueno este lo tengo tenía por aquí otro de Valencia también que es muy bueno que lo está utilizando la comunidad valenciana esto es otro cuadro de mando también estamos viendo uno de Estados Unidos sí he puesto este vale y esta web que no ha cargado yo no sé por qué aquí me carga bueno el club sanitario es una iniciativa a la que también ayudamos que al final está hecha por personal sanitario y el objetivo del club sanitario es recoger toda la información del estado de salud y de la protección de todos los profesionales de sanitario entonces ellos lo que hicieron fue hacer un formulario que eso lo veremos en la próxima clase bueno está aquí de hecho vale ellos envían este formulario a cualquier persona que trabaje en el ámbito sanitario o sea personas de limpieza médicos enfermeros etcétera la idea de recoger el estado a nivel nacional vale de todos personas sanitarios entonces ellos envían este formulario que esto está hecho con Surve y un 23 que es la aplicación que veremos en la próxima clase esos datos automáticamente llegan aquí a ver si quiere cargar el mapa cuando una persona rellena ese formulario ellos reciben toda esa información que al final es un formulario bastante completo y la idea o sea su objetivo era recoger o conocer qué zonas y en concreto además de qué zonas qué hospitales tienen una mayor necesidad de X productos de protección o lo que sea entonces nada quería simplemente enseñar pero también salió en la tele bastante y al final es un formulario y luego esta aplicación concluye este mapa web un momento que estoy buscando otro ejemplo vale y esta hay otra aplicación relativamente nueva que también es un constructor de aplicaciones pero también tiene es muy intuitivo para crear páginas web que se experiment experiment builder de momento vamos a ver porque bueno es un poquito más compleja que web builder que es parecido al constructor de aplicaciones que habéis visto antes con el caso de Houston pero el famoso estudio de movilidad que se habló tanto en el diario que si no seguían con el móvil bueno empezó hace un mes ese debate bueno pues esto por ejemplo esta galería de mapas de línea del Instituto Nacional de Estadística al final son una serie de aplicaciones hechas con Agis que lo que hacen es mostrar todos los datos de movilidad que las compañías telefónicas daban al Instituto Nacional de Estadística pero al final esto es una galería de mapas bueno la carcasa por decirlo de alguna forma que es lo de fuera está hecho con experience builder esto es una galería embebida dentro de esta web y al final lo que hay aquí dentro esto que está cargando ahora es una aplicación como la que habéis hecho vosotros perdón o sea yo sigo viendo la la encuesta es cosa mía ah vale es que cambié de navegador vale por una marca nos he dicho pensaba que se estaba compartiendo la pantalla no solo una de la otra vale pues esta es la página oficial de línea vuelvo a normal que me ha avisado porque si no seguía seguiría viendo lo de solo vale pues esta es la galería de mapas de línea esto que comentaba que es la carcasa por decirlo de alguna forma y dentro tiene una serie de aplicaciones esta es una galería de mapas que cuando pinchas en cada uno de estos ítems lo que se está abriendo es otra aplicación y esta es un visor prácticamente como el que habéis hecho vosotros simplemente que al final tiene otros datos y eso es lo que eso es lo que da valor a las aplicaciones el dato que tiene en este caso bueno se ha configurado para que tenga una leyenda bastante más ancha pero lo que hay debajo es exactamente lo mismo vale al pinchar en cada campo se va a ir habilitando unos datos u otros en esta leyenda nada simplemente quería enseñarlo que al final esto que hay aquí pequeño es una aplicación dentro de otra que a su vez está dentro de otra que parece muy lioso pero estáis viendo que al final crear una aplicación es bastante sencillo vale y lo último que os quería enseñar era para que para que vierais que todo esto que estamos enseñando al final lo puedes aplicar tanto al mundo profesional o para el mundo de la investigación el story map un momento el story map creo que es una muy buena forma de resumir un trabajo científico ya puede ser porque un artículo de investigación un TCG un TCM una tesis o un capítulo de la tesis bueno al final creo que los story maps son un plan de evacuación también hay bastantes productos hechos para temas de esas tres un momento que estoy buscando uno ya no sé por qué voy a enseñar un ejemplo este en concreto el ejemplo es mío pero bueno está bien enseñarlo porque al final es un un resumen de un artículo científico convertido en un story map quiero decir que por ejemplo en una presentación de un TCM que siempre se utiliza un powerpoint pues esta herramienta creo que puede es muy buena también para para replicar lo que hace un powerpoint al final resumen lo único que estás haciendo al crear un story map es configurar mapas lo que tú estás presentando los datos de tu TCM o de cualquier investigación lo estás bueno lo estás dejando más o menos todo bonito para para presentarlo y tiene muchas más funcionalidades que un powerpoint porque al final tienes un mapa interactivo que puedes jugar con los datos y es muy fácil de utilizar a modo de powerpoint digo powerpoint porque es lo que siempre se suele utilizar como presentación de trabajo pero al final la estructura es exactamente la misma que un artículo de investigación introducción objetivos a la idea de estudio lo bueno es que sí sí perdón que yo no lo estoy viendo perdón joder que me he equivocado de que solo se comparte solo se comparte un navegador en vez de la pantalla vale pues esto es un story map este story map es un resumen de un artículo científico y aquí estáis viendo que al final cada una de estas pestañas es un apartado de un artículo de investigación lo que estaba comentando es eso que al final creo que es una herramienta muy buena para presentar trabajos o artículos o lo que sea porque tienes el plus de que tienes un mapa interactivo que está presentando todos los datos además de cualquier gráfico imagen vídeo lo que sea bueno el texto y nada o sea lo quería enseñar primero porque una de nuestras del objetivo final o de una posible entrega de trabajo de esta asignatura sea un story map que en cada pestaña incluya una aplicación de las que estáis haciendo eso es bueno ya lo daremos todas las instrucciones pero y uno de estos también haremos y lo quería enseñar simplemente por eso porque al final vas jugando con el zoom de los mapas puedes cargar unos datos u otros por ejemplo en este mapa yo cargué la delimitación de los glaciares de una montaña de Perú pero en este otro le estoy añadiendo también la delimitación del parque regional de Machu Picchu ¿vale? pero luego al cambiar de pestaña se deja de ver una información en otra aquí por ejemplo ¿son online? ¿o se pueden bajar? sí, sí, claro o sea yo al final esto está público y esta URL puede hacer desde el móvil o sí, lo paso por aquí páselo por el grupo de WhatsApp al final es contenido que siempre está en la nube uy, perdón lo he pasado dos veces que no veía vale aquí metió una imagen bueno a mi izquierda siempre el texto y a la derecha puedo meter imagen aquí puse otra imagen también en resultados ya puse bueno en este caso estaba analizando el retroceso de este glaciares desde el año 75 hasta el 2018 pues aquí esto es un webmap en el que estoy metiendo el polígono del glaciar para cada año aquí configuro la leyenda puedes decir que por defecto la leyenda aparezca abierta también este mapa de vista general y creo que no puse ningún mapa más bueno aquí puse un vídeo y que al final es bastante completo y en el nacimiento escribo la foto nada pero os quería enseñar esto porque al final se pueden hacer muchas cosas con este rimap otro ejemplo de story map es este el instituto geográfico nacional este año está celebrando su 150 aniversario vale y esto es otra de las plantillas de story map en vez de ser en vertical esta es en horizontal pero esta también muy chula es muy completa porque este story map además son en total a través de esta url estás accediendo creo que son 28 story maps es decir cada una de estas pestañas historia astronomía geodesia es un story map pero un momento a ver si carga a su vez si veis aquí la última pestaña que aparece un símbolo de interrogación que pone sabías que la última pestaña de todas a su vez aquí tiene otro story map dentro o sea que ahí tienes infinitas posibilidades esta aparece en versión móvil que es para contallas pequeñas por eso se ve así distinto que dentro tiene su contenido su texto lo mismo que estaba poniendo en el otro pero al final con otro diseño por ejemplo este de observación del territorio también está cargando otro story map dentro de dentro de otro y al final y para hacer un story map necesitamos alguna aplicación o simplemente ponerla en internet en Google no mira cuando entras a tu web online aquí arriba a la izquierda de tu nombre y usuario aparecen unos puntitos pues ahí tienes aquí tienes todas las aplicaciones ¿vale? incluso ahí te aparece la de story maps si no otra opción mira ya que estoy aquí lo enseño cuando tú haces un web map bueno desde aquí desde aquí ya podría haberlo hecho mira siempre dentro de un web map vas a tener este botón siempre crear aplicación web que desde aquí se le abren las cuatro opciones que tienes aplicaciones configurables es lo que habéis hecho ¿vale? son plantillas de aplicaciones listas que tienen algunas configuraciones son pocas en comparación con las que tienes con web map que esto ya lo veremos el próximo día luego tienes tutorial maps que es lo que se acaba de enseñar y dashboard que son los cuadros de mando que también nos enseñamos con el tema el próximo día haremos un formulario esos datos que recibimos del formulario los metemos en una aplicación web que haremos nosotros con web map builder y el siguiente día haremos un cuadro de mando como los que se está enseñando y al final la idea es que todas las aplicaciones que hagamos las vamos a embeber por decir bueno se dice así las vamos a embeber en nuestro imagen ¿vale? sí gracias no sé si tenéis alguna duda con algo más si no en cualquier momento nos escribís y podemos verlo no sé si José quiere añadir algo más o quiere cerrar la clase simplemente que muchas gracias por vuestro interés que estamos como dice Álvaro a vuestra disposición para ayudaros y bueno pues la siguiente clase seguiremos aprendiendo a hacer nuevas aplicaciones para al final intentar integrarlas todas pues por ejemplo podríamos intentar hacerlo en un story map y creo que sería sería bueno para para terminar el curso tened en cuenta que en realidad todo este diseño del curso lo hemos improvisado en dos semanas o en un mes a raíz de la situación dada por la pandemia hemos cambiado clases que eran prácticas sobre fotointerpretación cartografía y otras otros temas que también son muy interesantes para la gestión de desastres y que si queréis podemos ver cuando termine todo esto pero pero bueno entonces salvo que alguien tenga algo más que añadir podemos ya quedar en comunicarnos a través del whatsapp y quedamos la siguiente clase según está programado pregunta Héctor que por dónde se podrá acceder al vídeo de la clase lo tengo que subir a un canal de youtube para luego poner un enlace en el campus virtual porque no va a caber en el campus virtual voy a ver si hago eso entre hoy y mañana y si lo hago os lo comunicaré por el grupo de whatsapp y si no lo hago por favor reclamarme reclamarme por lo que queráis en el grupo de whatsapp si alguna vez no hago algo que había quedado en hacer es porque estoy disbordado por las circunstancias personales y académicas y no porque no quiera hacerlo por favor ayudadme ayudaros reclamando lo que tengo que hacer vale muchas gracias muchísimas gracias por participar y gracias Álvaro por la clase gracias a ambos adiós chao gracias hasta luego chau